Cumplimiento de la cuota de encuestas. La investigación de mercados es un proceso conformado por seis etapas. En la planeación se define qué tipo de investigación se realizará, cuáles son los objetivos y los recursos disponibles. En la etapa de diseño se establece la metodología de la investigación, se estructura el instrumento de investigación y se define la cantidad de instrumentos a recopilar. En el tercer momento se realiza el trabajo de campo, el cual consiste en la recopilación de la información. Posteriormente, en la fase de procesamiento y análisis de la información, se extraen los resultados, las tablas y los gráficos con los cuales se realiza el informe de investigación. Aquí se toma la información que ha sido procesada y se le agrega forma estética, conclusiones y recomendaciones. Para finalmente llegar al último paso, que es la presentación de resultados, el cual representa el cierre de la investigación y la entrega formal de los resultados a quienes solicitaron el estudio. Y es precisamente en el trabajo de campo donde los encuestadores son los grandes actores del proceso de investigación de mercados, ya que son los responsables de recopilar la información bajo parámetros de calidad, ética y oportunidad, por lo cual requieren un proceso de capacitación y acompañamiento. Gracias. 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 Gracias.